...la calle y ahí nos vamos y volvemos de nuevo. Ahí está, sí, él nos había prometido y ya está ahí, en movimiento, el señor Luis Medina en un colectivo en la ciudad. Ya estamos en movimiento por la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el colectivo número 4 de la empresa El Corcel. Estamos acá con el señor Monastero que nos permitió subir a su unidad para que podamos conversar justamente de este problema que tienen los choferes porque, según dicen, los empresarios no le estarían abonando la totalidad del suelo. Señor, bueno, ¿es así como dicen? ¿Ustedes todavía no han cobrado sus haberes? No, mañana no toca cobrar, sí. Mañana. A Estat informó que le querían pagar el 50% mañana y el otro 50% la semana que viene y bueno, el gremio de UTA no quiere esto. No lo permite, exactamente. Ustedes tampoco, por supuesto. Obvio, obvio. ¿Y una semana es una semana? Una semana es una semana, así que mañana se define recién. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Podría ir a un paro el próximo viernes? Lo que dice el secretario es así. Lo que dice el secretario general González, ¿no? Ah, sí, sí, exactamente. ¿Todos los choferes están de acuerdo con esta decisión? Seguramente que sí, porque ves cómo está la crisis, cómo está el problema, así que no hay plata que aguante. Estamos ahí al límite. ¿Vienen cumpliendo todos los meses o le pagan en dos partes? No, vienen cumpliendo todos los meses. ¿Vienen cumpliendo? Ahí, pero llegan. Este mes, digamos, como que se puso un poco más difícil. Se puso, sí, de hecho el día 24 creo que comunicaron ya que iban a pagar en dos partes. Así que de ahí ya no sé. Y por ahí si ustedes le aceptan esto, quizás el próximo viernes va a ser lo mismo. Y claro, no quieren... No, no creo que se va a aceptar. Claro, pero ellos aducen sobre el tema del boleto, así que por eso se me ocurre a mí que viene el problema por esa parte, de los empresarios, así que no sabría decir. Bueno, muchas gracias, Monaterio. Y bueno, fíjate vos que lo que él decía no es por el precio del boleto, porque Aetat viene reclamando un incremento. ¿Cuánto cuesta hoy un colectivo? 12,50. 12,50 vale el boleto más bajo, ¿verdad? Porque de ahí depende a qué unidad usted suba y depende cuánto viaje, cuánto sea su viaje de largo, ahí se va aumentando el precio del boleto. Bien. Vos sos Luisito de la gente, así que hablemos con la gente. Señor, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, dice Uta que el viernes podría haber un paro de colectivos si es que no se arregla el tema este del pago de los haber a los choferes. ¿Qué es lo que opina usted al respecto como usuario? O sea, hay que comprender las dos partes también. Una, la necesidad de los choferes, es un trabajo, y también la situación del país. Lamentablemente estamos pasando por una crisis que quisiera, Dios gracias, se supere, pero el usuario también, o sea, el trabajador común soporta todos los ajustes y estamos en la disyuntiva esa de apoyar y también ver nuestro... Ahora usted, señor, va a tener que tomar un taxi, va a tener que tomar un remis, algo para poder llegar a su trabajo, ¿también se le va a complicar a usted? Sí, si sucede el tema del paro, sí, por supuesto, pero apoyamos a la gente, a los choferes sobre todo, porque todos somos trabajadores y todos necesitamos. Y me parece el gusto de que se desdoble el pago del sueldo. Señora, ¿cuál es su opinión al respecto? Ay, yo opino igual que el profe, somos compañeros de trabajo y comunicamos lo mismo, padecemos todos los días lo mismo. Claro, claro. Esto de que le paguen en dos partes los choferes no quieren, por supuesto, porque las deudas, digamos, no perdonan, ¿no? O sea, usted no paga las deudas, tiene interés y todo eso. Sí, por supuesto, claro. Así, bueno, también se vería complicada si es que hay un paro. Exactamente, sí. Muchas gracias, señor. No es por qué. María Martín. Marcelo. Marcelo, bueno, Marta y Marcelo que están viajando en nuestra unidad, vamos a trasladarnos hasta acá. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen día. Sí, bueno. Está contenta. ¿Qué pasa? Está contenta, sí. Bueno, ¿qué opinás de esto, no? De que podría haber un paro el próximo viernes, dentro de dos días, si es que no se arregla el tema. Me dais con la noticia ahora, cuando te escuchaba. Para eso estamos nosotros. Totalmente. Ya que no puedo ver noticiero, mírame enter online. La verdad que sí, está complicada la situación. Nosotros utilizamos el colectivo para ir hasta la Escuela de la Costanera y es el único servicio que entra, así que ciertamente sí nos estarían afectando mucho. A mí, bueno, yo no voy los días viernes. Me manejo mucho, si no fuese porque voy a la Costanera, voy en bicicleta. Pero sí, yo creo que es muy injusto para ellos cobrar en dos partes y no cobrar peor todavía, no. Está complicado. Está muy complicado y lamentablemente es la misma medida. En la Facultad se está tomando las mismas medidas y hace tres semanas que no tienen clase, acá con el... En la Facultad decimos la universidad por los profesores. No, son cinco semanas ya. Ya son cinco semanas. Esta es la quinta semana. La última vez que hubo un paro grande en Nadium fue de siete semanas en el año 2005, o sea, hace 13 años. Ya van por la quinta semana. Entonces, ya la situación en realidad está complicada para todos, pero bueno, lamentablemente a veces no sé si la medida más justa es hacer paro, no generar trabajo, no hacer nada también creo que sí es una forma de protesta, pero no sé si a veces es la mejor protesta. La universidad, bueno, está dando clases públicas y todo, acá nos quedamos todos malos, o sea, ellos no cobran, nosotros no trabajamos y mucha gente no se mueve y tampoco te podés mover en taxi o remis porque está bastante caro. Claro, claro, la verdad que es un costo extra el taxi, es como un lujo. Hay que agarrar la bicicleta o bueno, con nuestra zapatilla. O caminar, vos sabés de eso, ¿no? Totalmente. Bueno, Renzo, vos fijate que, como dice la gente, ¿no? O sea, las personas que entrevistamos, todos están de acuerdo que les parece injusto que los choferes o que todas personas cobran en dos partes que no cobre por... Pero todos coinciden en lo mismo, ¿no? Que la situación del país es realmente brava, ¿no? Realmente es difícil para todos los trabajadores, para todos aquellos que se mueven con un sueldo, que tienen que alimentar a su familia, tienen que pagar sus cuentas, pagar sus deudas y encima que les paguen en dos partes, entonces esto es lo que ellos consideran que no es justo. Así que están con los choferes y también están con el gremio, o sea, con los empresarios porque dicen que, bueno, todo ha subido y ellos necesitan también un aumento del boleto. Los empresarios, recordemos que piden 21 pesos, 22 pesos el precio del boleto. Está 12,50 y se iría 10 pesos. Yo creo que eso sería casi imposible. Así que, Renzo, bueno, desde esta unidad, como hicimos la primera vez que arrancamos con esto, viajando en colectivo para conversar con la gente. Así que, si te parece, nos vamos a ir descendiendo. Muy bien. Ahora le digo que no lo pille un inspector a usted, ¿no? Porque no pagó el boleto, no está colaborando con la causa. No pagué el boleto, tenés razón. Bájelo más, bájelo más antes que lo haga el inspector. Bájelo más, bueno, muchas gracias al señor Monasterio por habernos atendido. Así que, bueno, la verdad es que me hiciste pasar calor, mirá, que no pagué el boleto. Sí, sí, va a tener que volver caminando hasta el canal. ¿Cómo se llama? El corcel. Es un corcel cuando sale la luna. Sí, sí, sí. Aparece, bravo zorro. Haga el canje nomás. Bueno, Renzo, querido, esta es la situación desde el colectivo para conocer lo que opina la gente y también lo que opinan muchos bienes de casos que, como él dice, todos sus compañeros piensan lo mismo. Muy bien, no se vaya a mojar los pies de ahí. Sí, mire ese charco enorme que hay de agua por toda la ciudad. A ver si se ponen también a arreglar todo el agua. Por toda la ciudad. Por toda la ciudad hay agua. Siempre hay agua acá, siempre hay agua en este lugar, Renzo. Siempre hay agua, mirá. Realmente, desaprensivo totalmente con los ciudadanos, aquellos que tienen que encargarse de esto. Y fíjate vos, mirá, me hace señas aquí nuestro productor, Juancito, que está al lado nuestro. Un árbol allá donde está una carpa, que aparentemente vive una familia. Bueno, estas cosas están un poco más allá. Hay otro señor o señora, no sé, que está tapada con una colcha. Bueno, esta situación, ojalá que no se vean tan seguido, ¿no? Esperemos que no. Porque la verdad que es feo para esta gente, Renzo. Listo. Gracias, Luis. Excelente móvil. Y enseguida volvemos con vos. Gracias.